aquí está y le damos un aplauso que bueno oye me creerás que me dijo mi hija ayer que te llamaban mariana si barbie barbie yo dije bárbara muy bien contenta un poquito más cerca el micrófono para que muy bien contra de ella poder estar aquí afuera ya ahora aclimatándome a la vida normal el ver gente el poder estar ya con mi hija mi familia pues así como que también fue un este un cambio medio brusco oye pero valió la pena fíjate que yo creo que si aprendí a ser un poco más llevaba yo desde antes la palabra empática porque trato de ser contra las personas no o sea no juzgarla sino que tratar de entenderlas y ponernos ahí un poquito entonces yo iba con esa idea y creo que eso me hizo mantenerme en calma no explotar a veces y bueno de repente si me volvían medio loca si además bueno la expectativa que había con tu entrada era muy grande pero después el desarrollo dentro de la misma casa y el exitazo que es hoy por hoy este programa yo creo que este también cambia la perspectiva como viste a la gente cuando saliste esta reacción que tienen ahora contigo fíjate que conmigo bueno la gente desde que salí muy bien aplausos este todos muy bien hecho yo traía por ahí unos este como que mieditos no porque de repente siento que hablé de más en cosas que hay dios pero todo ese encierro en serio que crea en ti yo si te vuelvo una psicosis así como que una sensación no como que sólo vivieras en ese mundo no exacto de repente se nos metían cosas a la cabeza así como que o sea es como si estuviéramos muertos es como si ya no no o sea no los podemos ver no podemos hablar con él o sea no saber nada ni ellos de nosotros o sea comunicarse entonces era se olvidan de nosotros se habrán olvidado de nosotros o sea cosas así se te metían a la cabeza muy feas oye te voy a decir una cosa que me impresionó mucho porque cuando entra tu hija tú estuviste muy ecuánime es decir muy contenta muy feliz la trataste maravilla la llevaste a la casa la presentaste se notó una comunicación entre ustedes muy muy bonita no pero cuando sales que te abraza tu hermana rompes en llanto de una forma mira me pongo chinito o sea que me porque nadie había sido porque era un llanto así de desesperación de bueno yo así lo sentí como auditorio no como huella salí y es que cuando entra mi hija yo tenía mucho cuando la veo en cuanto llora como que me me saco de onda y dije pues que está viendo o que éste sabe entonces ya ni siquiera yo lloré yo estaba súper contenta pero entonces como que eso me dio te preocupó sí y me mantuve como que me viera bien que no estaba ni triste ni llorando porque me decía te quiero arriba yo sí mami tranquila o sea aunque a lo mejor yo por acá me estaba oliendo loca pero no 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 tranquila todo viento porque no quería que ya pero como te vio entonces ella desde afuera para ya entrar a consolarte y a darte esto que este cobijo fue lo que lo que me 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 sacó de onda de mi hija cuando veo a mi hermana o sea ya estaba afuera y a lo mejor podrán se los he dicho la barbie arriba del rin este ruda y todo lo que quieran pero abajo si soy muy corazón de pollo corazón de pollo y a veces me dicen otra palabra como ya se los dije no otra vez que soy muy pendeja pero yo creo que no es ser así sino que tengo un corazón de pollo y mi hermana que aunque es la más pequeña híjoles es es en mi vida una de las con las que más estoy en comunicación y en cuanto me hizo así tranquila no sé sentí como un paz ok como que respiré qué manera y llorar ellos así rompiste en llanto así es que esa casa me hizo sacar cosas que ni siquiera yo dijiste unas cosas tremendo respeto entre que es un juego no te lo tomes personal este y de repente sentir como que ese apapache de mis hermanas no lo tenía y entonces tenía todos y de repente si me como que me apapachaban pero de repente me entonces era fue muy loco muy loco de parte de haberte quedado sola con el equipo contrario completo y finísimas personas que los pude conocer yo con todos me llevé muy bien los logré conocer más allá de lo que eran el team infierno ya en su modo tranquilo más este más leve pero si de repente yo veía como cuando jorge no querían que se acercar y por qué la dejase de ir porque o sea yo me daba cuenta o por qué va a bailar el que no baile que sabe esas cosas y yo decía no quiero que me las hagan a mí entonces cuando yo me quedo sola dije pues mejor hago mi espacio wendy se ofreció a irse conmigo al cuarto y nicola les dije a ver tranquilo ustedes quédense allá porque si no se mueven y les van a decir esto ya se quieren dividir o sea porque ahí adentro se te hace una la cabeza te trabaja a mil por hora y empiezas a hacer unas ya vieron sacamos hasta una película de que si se acababan todos y salía o sea te hacen pensar mil cosas sí y la verdad es que también se transforman entran unos y salen otros claro y iban a salir los fantasmas de todos o sea uno puede ser súper tranquilo pues pero llega un momento que te vas a exaltar y pueden salir cosas que dices entonces eso yo lo veía como en sergio trataba de mantener la calma y eso pero de repente le salía su salía sergio en la de veras oye yo no poncho fíjate que siempre él fue muy natural luego hasta la regaba pero lo que me gustaba de él y siempre salí o sea tú a lo mejor la regas ahorita pues pero no 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 te dije nada malo pero no te nada tranquilo entonces por eso él me gusta porque era un poquito más sacar las cosas así y chin ya la regué pero lo reconocía quién es tu gallo mi gallo ahorita la verdad para el viernes quién sale el viernes ah para quién sale el viernes híjoles bueno el viernes ahí es que sale uno el viernes tienen que ser quedan cuatro al final no y quedan cuatro híjoles todavía no 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 han nominado nada nada el viernes sale un vato sin nominar sin nominar les van a caer así de sorpresa y muere en serio señor al que lleve menos votos pum se va chin híjoles es que todos están fuertísimos pero yo veo bueno líder wendy un segundo nicola un tercero poncho un cuarto sergio y un quinto emilio y entonces ya me sacó emilio ya te sacó emilio entonces emilio sale el viernes y quedarían los otros cuatro y gana wendy sí que emilio lo dijo desde en la semana pasada me dijo yo con un quinto lugar él está súper contento de lo que logró de también no sabe lo que decíamos íbamos por 15 días y le estabas echando mensajes al emilio así de que hay que yo dije de ninguno de nosotros con ninguno el que estaría dijéramos porque sé que es el que más aguantaría y todo eso sería emilio pero no quiere decir que me gustara emilio que quisiera con emilio fue lo que no entendieron qué bueno que está aclarado y estoy aclarando no sí la verdad siempre andado con más con chavos más más jóvenes que yo más no con alguien más grande no 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 te aguanta el ritmo sí no 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 boxeadores boxeadores atleta imagínate si no 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 me quilió ya un día me duele ni ejercicio hago entonces este oye barbie muchas gracias que sigue vas a ahora tu carrera toma un pero puede ser depende de ti muy largo puede ser instantáneo porque luego la memoria corta entra y ya vienen otras cosas este que sigue la carrera de la barbie juárez bueno ahorita este pues regresar al gimnasio y checar con mi este mi representante qué es lo que hay pues se me había ofrecido una pelea pero pues con esta nariz que se dieron cuenta cómo entré también a la casa que es lo que les digo salió siempre toda mareada madreada y mareada o sea la nariz la llevaba y que me daba miedo en cierto dije chino vaya a quedar bien y todo eso pero entré habló mi promotor conmigo después de esa pelea me dijo que descansar ahorita este tiempo que checaba pero querían una pelea yo creo que antes de terminar el año estaría bueno para que aproveches sí claro aprovechar esto pero pues seguir también son 25 años ya en este deporte la verdad que si estando en la casa tuve mucho tiempo para pensar que me quiero si me quiero ir del boxeo ya me quiero quiero hacer unas dos tres peleas para poder dar gracias a toda esta carrera han sido híjole yo enamorada del deporte que hago la verdad me ha hecho vivir en una montaña rusa les decía alta bajas bajas y todo pero yo creo que así es la vida no 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 siempre vamos a estar hasta arriba o sea tiene que haber de todo y dar gracias a dios por por irme de esta carrera bien contenta con todos los logros que se hicieron y pues bueno si salen cositas ahora con esto pues me voy a poner a chambear y claro como debe ser como debe ser barry gracias mucha suerte y este pues ahora sí que gane wendy ay si este wendy yo creo que wendy se lo dije yo allá adentro y ya después al que vi muy fuerte también por las porras o sea uno se iba a las porras que iban a gritar y hizo a nicola y wendy o sea fuertísimos pues mira es una una sorpresa pero ya ya lo sabremos el domingo barry muchas gracias gracias y suerte en todo muchas gracias que vamos a continuar mira rápido te saludan de toluca de mérida de coatzacoalcos de pachuca de tlaxcala de querétaro y de la ciudad de méxico muchas gracias a todos besos y bendiciones de su amiga vamos a continuar gracias gracias